Custodiadas por unos 30.000 soldados y militares, las urnas se abrieron este domingo en Nicaragua para unos comicios con una previsible victoria del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Desde junio, la casa de opositores se saldó con más de 40 políticos, empresarios y periodistas, entre ellos siete fuertes precandidatos presidenciales, además de otros líderes encarcelados en las últimas horas. La noche de hoy, 6 de noviembre, la Unidad Nacional se declara en estado de alerta debido a los secuestros por parte de la policía orteguista. Al ser las 10 de la noche, contabilizamos al menos ocho de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen en enredadas ilegales. En reacción, la oposición se reunió bajo el lema el domingo quédate en casa, una esperanza de boicot desde el abstencionismo. Hashtag, mi candidato está preso. La dictadura sandinista nos ha arrebatado el derecho a elegir este 7 de noviembre, sin embargo, seguiremos luchando para construir una nación justa y democrática. Ante este panorama, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra los miembros del círculo íntimo de Ortega. La Organización de los Estados Americanos también condenó la falta de voluntad de celebrar elecciones libres y justas. Pero el gobierno de Ortega respondió denunciando la injerencia extranjera. Es el pueblo de Nicaragua el que tiene que decidir de forma libre, de forma soberana, cuál es su futuro. Y la OEA no debe de hacer interferencia en este proceso que, insisto, es absolutamente democrático, transparente. Para colmo, el gobierno de Ortega negó el acceso al país a los periodistas de varios medios internacionales. Y ante un resultado evidente, el índice de abstención será el que dará una idea del apoyo de los nicaragüenses al dúo formado por Daniel Ortega y su esposa.